La temperatura en Tandil de a poquito va subiendo, 15 grados, 9 décimos en el centro. Siempre para esta época lo recibimos al doctor Luis Sico, médico cardiólogo, porque además de la tandilia, este fin de semana se corre la tandilia cardiovascular y con las disculpas por la demora lo recibimos al doctor Sico. ¿Cómo le va Luis? Bienvenido. Ninguna disculpa, para mí esto es la familia, yo vengo acá, ya es parte de lo que es todos los días de nuestra cardiología, son ustedes la puerta abierta para que nosotros le podamos decir a la gente aspectos de prevención y en este caso invitarlos a esta nueva tandilia cardiovascular. Hay gente que a lo mejor se engancha ahora y no sabe qué es la tandilia cardiovascular. Sabemos que se corre la tandilia todos los años, la carrera más tradicional, pero ustedes desde la clínica del corazón le han puesto un aditamento especial. Sí, hemos, hace 12 años decidimos con Claudia Basueldo en aquel momento estábamos arrancando y pusimos a nuestro grupo de pacientes cardiovasculares la posibilidad de ser parte de este evento de hoy 46 años, nosotros ya llevamos 12, haciendo una rama adaptada, pero dándole la posibilidad a que tandilia siga siendo así, inclusiva, y dándole la posibilidad al paciente cardiovascular de ponerse de pie, ya no sólo por el paciente mismo, por el que nos está viendo que participa, sino por el que todavía no se enganchó y tal vez piensa que por la enfermedad cardiovascular está todo perdido y de ninguna manera está perdido. Hay que ponerse de pie y venir porque es la oportunidad que tenemos de mostrar de que nos podemos reinsertar a la sociedad, que nos podemos volver a enganchar con la vida como es, con algunos procesos adaptativos, pero hoy tenemos la chance de que los que ganan tandilia y los pacientes cardiovasculares llegan al mismo lugar, son aplaudidos por el mismo público, ese mismo público que tal vez fueron ellos antes, cuando vieron pasar y pensaron que nunca le van a poder correr, bueno, ahora la van a caminar adaptada, pero van a ser parte, van a ser parte de esa medalla, de esa fiesta que es la fiesta de Tandil, 46 años haciendo tandilia y hoy 12 años haciendo tandilia cardiovascular. ¿Cómo han sido estos 12 años en cuanto a participación cardiovascular? La verdad que ha sido incremental, es decir, hemos empezado con poquitos y bueno, siempre la fiesta, yo creo que es la fiesta del que participa, más la fiesta del familiar que acompaña. Lo lindo es ver cómo el paciente cardiovascular no está solo, está acompañado y este es el valor de la vida. ¿Acompañado por quién? La familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras parejas, amigos. Entonces, la verdad que es un gran incremento y hemos visto pasar a muchos de todos ustedes por distintos trances feos de la cardiología, los hemos visto tal vez en una cama de unidad coronaria y hoy el compromiso es, para los que ya participaron, volverse a poner de pie para decirle al que todavía no se animó, porque cree que está todo terminado, decirle, dale, vení, podés, vamos. Yo lo hago, vos también, vos también tenés un lugar. Entonces, Tandilia Cardiovascular, bueno, ahora está con todo el equipo, ahora va a estar a full, está también, se engancha Rafael Marcielo, cardiólogo que lo van a ver, van a estar con ustedes. Gran Rafa. El Rafa va a estar, sé que viene siempre acá, es también parte de la familia nueva del ECO y bueno, de alguna manera va a estar Claudia Basualdo, Mariano Lumbreras, como siempre, en la camioneta atrás, cuidándolos, Cari, que va a estar la profe que está siempre haciendo punta y está toda mi familia que va a correr, Elías Blas, todos corren, porque todos queremos que sea una fiesta. Y yo espero que el paciente cardiovascular que ya participó, le diga a usted, que todavía no participó, que venga, porque siempre esa oportunidad es para incluir. Tandilia incluye, Tandilia Cardiovascular es la diferencia, el punto diferencial que antes no existía. 12 años mostrándole que se puede. Qué bueno. ¿Cómo está instrumentada? ¿Cómo es el tema de inscripciones? ¿Cómo es para poder participar y todo eso? ¿A dónde nos dirigimos? Bueno, para lo que es a todo el paciente de acá, de Tandil, lo único que tiene que hacer es acercarte a la municipalidad, decir que sos de Tandilia Cardiovascular, y ahí te anotan, ¿sí? Este año tiene un costo que es mucho más bajo que lo que es la Tandilia, es decir, tiene un costo de 250 pesos, si son el proceso adaptado, son para nuestro grupo. Así que en Tandilia, en municipalidad, avisando que son de Tandilia Cardiovascular, se anotan ahí. Hemos hecho para algunos que no son de acá, de Tandil, que son excepciones, que vienen, por ejemplo, hay gente que son pacientes... ¿Vienen de afuera también? Rauch, La Prida, sí, sí, y hemos dado la posibilidad, como no podemos hacerlo vía directa, que se pueda anotar, porque hay que retirar el número, entonces le hemos, a algunos pacientes especiales le hemos dado la oportunidad que a través de un depósito, de una cuenta nuestra, que Mariano los va a anotar... Ah, y los anota... Claro, los anotamos para que no se quede afuera nadie. El concepto es sumar, incluir, y eso es lo que estamos logrando con Tandilia Cardiovascular desde hace 12 años. Traer la gente para que sea parte. En el próximo bloque, con Luis Ico, médico cardiólogo, vamos a hablar, bueno, de los beneficios, lo de siempre, que no nos cansamos de repetirlos. Los beneficios de la actividad física. Algunas otras preguntas que quedan, Rodolfo. Exacto, el famoso apto médico, bueno, también que da bastante lugar a comentarios, vamos a conversarlo un poquito con el doctor Ico, ¿no? Tanto médico, para hacer actividad física, hemos tenido lamentablemente desgracias, que, bueno, los medios de comunicación se encargan de reflejarlas, que sirvan para evitar nuevas desgracias. Ya lo charlamos con el doctor Ico. Partiendo el desayuno de hoy con el doctor Luis Ico, médico cardiólogo, hablando un poco de todo lo que tiene que ver con esta nueva edición de Tandilia, la Tandilia Cardiovascular. Y uno de los temas, bueno, tiene que ver con los beneficios, habíamos dicho, de la actividad física. También el tema del apto médico, bueno, cómo encarar justamente, conscientemente, una actividad física. Perdón, ¿qué es el apto médico? Porque muchos lo saben y otros no. Es la evaluación que hacemos previo a un evento deportivo como para intentar dilucidar qué enfermedades cardiovasculares pueden estar subyacentes, no a la vista, y que uno evitaría, al poder encontrarlas, de que se pongan de manifiesto en ese evento, digamos, deportivo. Es, perdón, no acto médico, apto, de aptitud. Apto, de aptitud. De aptitud. Claro, claro. El acto médico sería lo que hace uno mientras está haciendo el apto médico. Claro, claro. Por ahí he escuchado... Sí, como que a veces se confunde. Acto médico en lugar de apto, apto de aptitud. Claro, que está en condiciones. Me parecía buenísimo lo que estabas marcando en la pauta publicitaria, porque en realidad yo creo que ahí hay un punto... Lo cual es seguro... Claro. Yo creo que ahí hay un punto en el cual el futuro nos va a encontrar. Por un lado va a estar todo lo médico, que significa una adecuada evaluación previa a cualquier proceso competitivo o, la verdad, en cualquier prueba de actividad física independientemente de donde sea competitiva. Donde uno, a través de tres cosas, hablar con el paciente y conocer sus antecedentes, sus familiares, por ejemplo, porque si yo te encuentro a vos, Claudio, que me decís que papá a los 40 tuvo un infarto, que tu hermano tuvo un evento vascular y tiene un estén, que vos tuviste dolor de pecho, no es lo mismo a que él me lo cuente y no tiene ningún familiar. Entonces, el interrogatorio es una parte vital del apto médico. La segunda cosa es poner un estetoscopio y escuchar, revisar, que no deja de ser el concepto básico de la medicina. Hablar, tocar al paciente para poder encontrar. Y, por último, nosotros hacemos primero un electrocardiograma. De acuerdo a lo que encontramos ahí, decidimos si saltamos a más estudios o no. De acuerdo al tipo de disciplina a la que se va a enfrentar el deportista y la edad de nuestro potencial deportista, recreativo o profesional, pasamos a estudios como ergometría y los demás estudios de la batería cardiovascular. ¿Por qué te decía lo del seguro? Porque hay un montón de cosas que no están cubiertas en los programas de obras sociales porque dicen que la competencia no es la vida cotidiana, entonces no cubren. Ah, o sea, que no te cubren. Si tenés un evento, ¿puede que no te cubra? Es muy probable que yo digo, quiero hacer este control con vos, Claudio, porque mañana vas a correr y me digan, no, eso no entra dentro de la cobertura de la obra social. Entonces, todo un tema de debate. Por eso es que no se termina de resolver nunca. ¿Por qué? Porque vos no podés poner control predeportivo porque no siempre está, no lo contemplan en algunos otros. O sea, tenés que hacerlo como un control normal. Por eso es importante de lo que se viene probablemente en el seguro, donde está el deslinde de responsabilidad que la cubre el seguro para la institución, pero no descarto que también va a ser para el deportista, para poder cubrir todas las evaluaciones que no entrarían en un programa convencional de cuidado de la obra social, porque la competencia no está, no es la vida cotidiana. Sin embargo, todo el conflicto está en que nosotros venimos acá a hablar del cuidado médico, del control. Y lo que yo digo siempre es lo siguiente, y esto es un punto para tener en cuenta. Si uno evalúa a 10 personas muy bien con un buen examen precompetitivo, un apto médico, puede que con esos 10 estudios normales uno pueda encontrar a las 6 personas, por decir un número, que tenían un riesgo evidente de ser víctimas de un evento vascular como muchos que hemos visto en una disciplina de calle, de crossfit, de cualquier cosa de gimnasio. Uno lo puede encontrar, es decir, esto tiene un riesgo, uno lo puede, digamos, minimizar ese riesgo al haberlo encontrado y empezar un proceso de tratamiento, o diagnóstico de tratamiento. Hay un grupo de gente, muy chico, que no los vamos a encontrar por más que hagamos todo bien. Aún que hagas todos los estudios, se te puede escapar porque no está en evidencia, porque tiene evidencia transitoria, se muestra en un momento y en otro momento. O sea, que podés hacer un electro, podés hacer una ergometría y no sale nada y está todo bien y tener un episodio. Es el debate del día después del comité de cardiología y ejercicio cuando tenemos una víctima como tuvimos recién en mente, Mar del Plata, el fin de semana de 19 años o el muchacho de 40 de hace dos semanas haciendo crossfit. Estaba evaluado, no estaba evaluado, empieza todo ese... Tal vez está perfectamente evaluado y sin embargo, hay un grupo que no lo pudiste encontrar, te dio todo normal y cuando lo pones en evidencia, surge. Ahora, por eso vamos a decir, no hagamos más controles, no, creo que los controles tienen que seguir estando porque hay seis que los pudiste encontrar y esos seis los pudiste evitar. Entonces, independientemente de que vamos a seguir teniendo un evento vascular con todos los controles médicos, trabajemos por los que sí podemos encontrar. Está el doctor Luis y con médico cardiólogo charlando con nosotros. Y hay situaciones que, bueno, muchas veces se dan y que uno no puede controlarse mucho, lo que sea, se viene el Boca River, se viene... Boca River. Ahí está. El Boca River. Ahí está. Estreza genera episodios. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos el control predeportivo, el pre Boca River? Aunque sea para verlo. Yo te juro que creo que habría que hacerlo. Hay estadísticas internacionales, ¿no? Absolutamente. Hay hechos sobremundiales. Claro. Lo hemos contado acá el concepto de cómo nos repercute la situación financiera, es decir, la intranquilidad financiera, como cuando cae el producto bruto interno de un país, cómo aumenta la enfermedad cardiovascular. Cuando viene un Boca River, cuando viene un Mundial y juega el equipo de ese país... Tu equipo, sí. Claro. Está en juego la salud cardiovascular de esa gente y aumenta el número de consultas cardiológicas, de eventos vasculares en relación con eso. De hecho, mañana lo voy a contar, voy a hacer un streaming, como decimos nosotros, un vivo en la página, en RHB Tandil, que la gente cada vez participa más. Donde voy a hablar un poquito de eso, porque todos tenemos un Boca River en la familia y todos, y algunos de ellos con enfermedad cardiovascular conocida, otras, sin saberlo. Entonces, no nos extrañaría, yo ayer pasaba por la guardia de la clínica y decía, prepárense el fin de semana de riego. ¿En serio? ¿Acá en Tandil también encuentran, digamos, después de estos eventos? Pero yo te pongo, te muestro el grupo que tengo de amigos, el partido ya empezó hace un montón, el chicaneo empezó hace un montón. Pero algo tan inocente como un chicaneo puede llegar a desatarse. No importa, lo inocente o no inocente está en tu interior, como vos lo vivís. ¿Cómo lo tomamos? Claro, como vos lo vivís. Es decir, para los que el fútbol nos resulta un poco más indiferente, juego a qué me importa, pero en realidad la verdad es que a veces no sé cuándo jugó independiente o no y me van a decir, me van a cargar, bueno, ustedes son pecho frío entonces nunca tienen problemas de ese tipo. Pero siempre nosotros tenemos la rivalidad con Racing, yo no le doy importancia, pero el tipo que le da pasión, que hizo el viaje internacional a Japón para ver el torneo, esa persona está viviendo el partido con las coronarias en juego. Es decir, el que tiene coronarias sanas va a ser nada más que como si hubiera hecho una argometría. Pero el que tiene enfermedad cardiovascular, atento, atento a cómo come ese día, qué ingesta de sodio, cuánto líquido toma, que no deje las pastillas, que esté atento a los síntomas, porque no son situaciones menores. Los problemas económicos de un país le pegan a las arterias. El fútbol, en la pasión, le pega a las arterias. Atentos, de eso vamos a hablar seguramente mañana los que quieran participar en RHV a las 20 horas, RHV Tandil en Facebook. Por el streaming. Y vamos a hacer un streaming y salimos al aire y después queda colegado porque la verdad que son las cosas que le interesan a la gente. A veces uno, me llamó un paciente, le paso el saludo a Lisandro, de la riestra, que me dijo, che, ¿por qué no hablás de River Boca? y están en todas las radios hablando del problema de River Boca de lo cardiovascular. La dieta es muy importante para ese día. Fundamental. Es fundamental. La carga sódica, ¿qué comes? ¿Cómo te juntás con la riego? ¿Cómo te juntás? ¿Se juntarán todos de River? ¿Se juntarán de River y Boca en un bar? ¿Estarán comiendo una picada? ¿O decidirán un ambiente más tranquilo con la medicación bien controlada, con un adecuado manejo de las emociones? La verdad es que si vos lo pensás, lo más probable es que se junten cinco hinchas de River, cinco hinchas de Boca, cada uno por su lado, en una pasión envuelta en la madera. Y que de repente que digan, ¿cuál es el elemento conector de las situaciones de estas pasiones? Por lo general es una picada, es bebida con alcohol, es por lo general, otros no, pero lo que voy a decir es que los que estén en situación de riesgo porque ya la conocen, estén atentos. No es una situación menor pasar un River Boca. Mandarle un saludo a Jorge Ali que está mirando y la mamá ahí estuvo siempre presente. Era emocionante verla de la mano. La verdad que te enalteció con la corbata Cacho Ali, un amigo de toda la vida. Tuve la suerte de compartir tanto con el papá, con Don Ali, como con Lidia, Silberti. Cacho el otro día me mandaba la foto cuando yo iba de la mano con Lidia con sus 90 años haciendo la última carrera de calle que hicimos juntos. Que fue una fiesta, una fiesta. De hecho estaba Ariel, yo anoche lo hablaba con Ariel, le decía y recordábamos lo que significaba ver una mujer de 90 años de pie con una sonrisa y diciendo se puede que sería el comienzo de la charla de hoy. Mostrándole a la gente que la alegría está dentro, que el poder está dentro y ella se ponía de pie y andaba. El último día que la hizo fue la última vez que pudo caminar ya estaba con la silla con la silla no quería estar con silla de ruedas yo le decía te llevo y te suelto en los últimos 50 metros y me decía que no podía más por las piernas pero ella siempre fue parte y Cacho un profesional del amor a la familia esa hermosa familia que tiene y me di el lujo veníamos con Mariana Lumbreras con la mamá de que en un momento llegase Lidia y que Cacho le pusiese la medalla venía con el grabador en la mano bajaba el grabador y le ponía la medalla de la madre y para mí fue una fiesta y quedó la foto y es una foto histórica que tenemos de Lidia caminando conmigo. Hay algo más por ahí Rodolfo si no ya lo tenemos que despedir a Luis. Un último mensaje venimos jugados con el tiempo pero creo que es interesante aclararlo para anotarse en el grupo de Tandilia cardiovascular ¿hay que haber asistido a consulta o ser paciente del doctor Cico o cualquier persona que percibe que quiere hacer la Tandilia y no quiere exigirse por razones de salud puede hacerlo? En realidad lo ideal es que sean de los grupos de cuidado ya sea de cualquier cardiólogo que estén bajo el cuidado pero va a estar incluido si quieren venir Tandilia es inclusiva dándonos la posibilidad a nosotros Tandilia cardiovascular sigue el modelo de Tandilia es inclusivo nosotros queremos que el paciente sienta que puede venir y eso le decimos a nuestros ya participantes vení ponente de pie porque alguien como vos que está preguntando es porque quiere participar nosotros queremos que participe ya y lo ideal sería que estuvieras controlado cardiológicamente porque eso nos garantiza que vas a caminar algo que es muy cortito que tiene una sola dificultad que es la subida por la hacienda aeróbica del fundidor que la podemos hacer en cuotas se puede hacer despacio se puede hacer en cuotas en tres cuotas es decir le podemos hacer seis cuotas sin interés la van pasando mojón a mojón pero lo importante es mostrarle a Tandil que Tandilia cardiovascular es de Tandil y que lo que queremos es que se participe que vengan que lindo bien gracias Luis aquí hay otro mensaje que le vamos a contestar por privada bueno buenísimo Luis Sico con nosotros gracias Luis buena Tandilia para vos para Rafael bueno todo el equipo de la clínica del corazón muchísimas gracias por abrirnos las puertas para poder contar esto Luis Sico charlando con nosotros en